¡Suscríbete! 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 Y hoy estoy cantando gracias a Dios al lado de él, que es un gran artista a nivel mundial. ¿Qué quiero que los fanáticos sientan con este proyecto? Quiero que se sientan identificados. Yo siento que es una historia que a muchas personas les pasa. La verdad, los úntes en Colombia no son muy cojones. Qué bueno que dice esto, eso es cierto, sí. Y terminando con lo que iba a decir, como te lo digo ahorita, fuera de cámara igual te lo repito. Yo por eso también. Sí, infinitamente agradecido. Seguí soñé que estemos juntos y nunca la ves. Se sube de vida, de caso no me olvidas. Se va, se va y se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Gracias.